Ya empezamos a notar un poquito el cansancio de 12 horas, me has dicho, Yolanda, que llevamos, que llevo, que llevo, más todo lo acumulado durante estos días de retransmisión en directo de la Semana Santa de Cádiz 2022, ya vemos el paso del Nazareno, ya pasa, bueno, en donde está precisamente la cárcel real, antes hablábamos de ese hecho que se producía antes precisamente en este emblemático edificio, hoy Casa de Iberoamérica, en donde se le cantaban saetas al Nazareno, esas saetas carceleras, precisamente, en donde los presos pedían un poco o querían con esos cantes pedir ese perdón, esa reconciliación, no solamente con el pueblo, sino con Dios, ¿no?, en ese acto de construcción, que podíamos pensar también un poco o relacionarlo con la imagen del cautivo rescatado. Decíamos que, en este caso, la cofradía o la hermandad de Medina Celi tiene esa relación tan especial con Puerto 3 y, además, este año no solamente se ha regalado el año pasado una pintura del Medina Celi, sino que también ha salido en ese cortejo una persona que está precisamente, pues, re insertándose en Puerto 3 por un delito que ha cometido y ha acompañado a Jesús de Medina Celi en su camino por Cádiz. Y el Nazareno lo vemos ya avanzando con muchísimo público, como tú decías, Yolanda, mucha gente que estará muy cerca, además, de nuestro compañero Luis Rossi, que se encuentra precisamente en el Campo del Sur para llevarnos en directo este momento de la Semana Santa de 2022. Muchísima gente, y como decíamos, y no, bueno, lo volvemos a repetir, muchísima gente joven. Estamos comentando aquí también con los compañeros que gente, pues, que no han superado todavía la mayoría de edad, es decir, que el relevo está más que garantizado, como decías anteriormente. Mientras viene el paso del misterio, que ahí se ve, ahí ya lo vemos al fondo, a la altura de la cárcel vieja, comentarle algunas cositas que se han ido sucediendo. Quizás por hacer un pequeño resumen. Por un lado, que al inicio, digamos, de este jueves santo, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejeros de Turismo, Juan Marín, estuvo presente en la salida del Nazareno, que a la altura, bueno, pues, de la casa Laschetti, se interpretó una saleta por parte de Carmen Olmedo, que, por cierto, esa subida a nuestras redes sociales, por quien lo quiera buscar, lo puede encontrar tanto en YouTube como en Facebook y también en Twitter. Y se hizo también una levantada a la memoria de nuestro compañero periodista Juan Manzorro, que lo hizo, pues, su viuda, Mónica, compañera también, Mónica de Ramón. Y, bueno, pues, es un momento emotivo. Y, precisamente, permítanme también que nos acordemos ahora de otros nazarenos, en este caso, de la ciudad de Chiclana, el municipio chiclanero, que, bueno, pues, ha vivido también un momento bastante emotivo, porque, precisamente, este domingo de Ramos, Alberto y Mari Carmen, Alberto Capataz del Nazareno de Chiclana, y Mari Carmen, su esposa, pues, perdieron la vida, este pasado domingo de Ramos, pues, en plena Semana Santa, y se le ha realizado también un homenaje, también por los hermanos nazarenos de Chiclana, pues, también nos quisiéramos acordar, ¿no?, por supuesto. Y, bueno, un detalle curioso, la penitente más pequeña que ha hecho, pues, que ha estado en el cortejo, ya no está, ya es muy tarde, pero ha estado durante un buen rato, acompañado a los brazos de su madre, pues, se llama Jimena, y es la hija de nuestra compañera Laura Jurado, y también de Raúl López, Raúl López, sí, perdón, Raúl López, Rubén López, la hora ya también es la que, nuestro compañero Rubén López, y, bueno, pues, son pequeños detalles, pequeños detalles curiosos que también hacen grande esta Semana Santa. Y, bueno, ya ahora vemos que está parado el paso, el cortejo va muy lento, hay aquí muchas ganas de que pase ya el regidor, porque, además, cada vez que da un paso más, o que daba un paso más la cruz de guía, aplaudían como locos aquí, enferborizados, por deseosos ya de ver el greñú bajando, pues, por esta zona del campo del sur para llegar a su capilla y despedirse hasta un nuevo año, que por un lado lo quieren ver y, por otro lado, pues, que se dilate en el tiempo, porque es significado también de que estarán más, se puede disfrutar más en la calle en este año tan complicado. Gracias, Luis. Precisamente esa saeta de la que hablas, que ha cantado Carmen Olvedo, la hemos vivido aquí en directo con su marido, con Andrés Bragado, y la hemos disfrutado en esa puerta de la Casa Lasquete, y como él decía, que es todavía la calle Santa María, que no se había llegado a la calle Jabonería, y la hemos otra vez compartido con él. Y también comentas esa pequeña penitente, esa pequeña hermana de fila, que ha sido Jimena, que también lo decíamos antes, y esos pequeñitos que van formando parte del cortejo y que se va pasando de generación de generación, ese amor, en este caso, a los titulares. Hoy está Jimena, en este jueves santo, que obviamente, pues, como ni anda, pues, hay que llevarla en brazos, como otros tantos bebés que hemos visto en brazos de sus padres, de hermanos mayores, incluso, que han salido por primera vez con apenas un mes de vida a las calles, incluso vestido con su hábito, en este caso, carmelitano, en su hábito teresiano. Una herencia, sin duda, que se pasa, lo hemos dicho antes también, cuando veíamos ese pequeño penitente Yolanda, que acompañaba la Cruz de Guía del Perdón, que ya no lo hemos visto, que ya se ha tenido que ir a casa a descansar. Hombre, es lógico que los pequeños salen más por la devoción de sus padres que por la suya propia, aunque es indiscutible que es algo que se va heredando de padres a hijos. Y es normal también que los pequeños no completen el desfile entero, ni siquiera hagan la estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral completa, pero, bueno, están ahí, es una representación. Haciendo el símil con el carnaval, la cantera, y a la cantera, pues, hay que cuidarla. Y vemos la banda, entiendo que es la banda que acompaña a la Virgen Luis, si no, corrígeme, que entiendo que se van a poner cerca, además, de la Iglesia de Santa María, como se hacía, bueno, que se ha hecho siempre para esa recogida, porque si el Señor está ahí parado, posiblemente es porque ya esté esperando a su madre, a María Santísima de los Dolores. Por eso avanza tan poquito el cortejo, porque es que la está esperando. Y es una estampa clásica, cuando el nazareno subía por botica, terminaba arriba del todo, cuando esperaba a su madre y la Virgen de los Dolores y el nazareno hacían el último tramo del recorrido en paralelo, incluso casi, casi siguiendo el mismo paso, porque ha habido veces que los cargadores se han intercambiado de pasos y lo han hecho de esta manera. Es una de las recogidas más emotivas de la Semana Santa. Yo creo que, al final, la gente que no está dentro del mundo de la Semana Santa, dentro del mundo cofrade, le puede parecer que todos son iguales, que todos los pasos son iguales, otra vez otro paso, pero a poco que escarbas un poquito, te interesan un poquito, todos son distintos, todos están distintos, todos están nuevos y todos están eternos, ¿no? Pues, no sé, Luis, yo creo que es la banda del maestro Enrique Galá la que estaba pasando precisamente donde tú te encuentras y, como decíamos, precisamente para prepararse ya para esa recogida porque además ya vemos además que empiezan a llegar los hermanos de fila revestidos con el hábito penitente que acompañan a la Virgen, que se irán adelantando en el paso hasta ponerse en paralelo con los hermanos del Señor, que acompañan al Señor. Sí, bueno, en este caso, Maite, era la agrupación del cautivo de este, bueno, era los que... La agrupación musical entonces. Bueno, pues, colocando, se han salido, la agrupación, sí, exactamente, son los que han salido y están saliendo, colocándose ya en otro, en otra posición, y bueno, pues, aquí se está moviendo todo y preparando, pues, para comentar esta ya recogida. Sí podemos decir que todavía la cruz de guía está en el campo del sur, que todavía no ha avanzado y, bueno, pues, se está preparando también un importante despliegue de efectivos de cuerpos de seguridad, que lo ha llevado también durante, sobre todo, en la bajada de la cuesta de jabonería, porque daba la casualidad que el paso del nazareno, que ya saben que, bueno, que se está estrenando, pero sobre todo, que es más, otras dimensiones, unas dimensiones más grandes, pues, han tenido que ir quitando sobre la marcha a toda aquella persona que estaba por los lados y, bueno, pues, que podían correr el peligro de tener un percance, ¿no? Y ha sido un poco, bueno, pues, también angustioso vivirlo y, por cierto, nuestro compañero Alejandro ha hecho un trabajo exquisito grabando esos instantes que se han podido ver a lo largo de esta noche. Como decía Luis, esa agrupación musical de Cautivo Estepona, que ya se estrenó precisamente con el nazareno el pasado 8 de diciembre, fue se estrenó en Cádiz con la cofradía del nazareno, que la verdad que sonaba bastante bien la agrupación musical acompañando al señor de Cádiz y estábamos hablando de momentos especiales, de instantes que van a quedar a la memoria, posiblemente la recogida de hoy se le quede a la memoria seguramente al hermano mayor del nazareno, José Manuel Verdulla, que se despide en este caso como hermano mayor de la cofradía, no se puede presentar a la reelección y así que sin duda será un jueves santo muy especial. Nosotros ahora vemos al señor en, como hemos dicho, junto a ese emblemático edificio, la Casa Iberoamérica, antigua cárcel real, pero otro sitio emblemático del nazareno, no es otro que la calle Botica, de hecho en el 2015 hubo sus más y sus menos porque el señor no pasaba por ahí, pero en el 2022 al vuelco a pasar por ahí y nosotros hemos sido testigo de ello. ¡Gracias! 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 Pues han notado ustedes cómo la agrupación musical ha cambiado un poco, el estilo, ya está más aflamencado cuando está entrando en el barrio, cuando está en el barrio de Santa María, para comparar a todos los juegos, Acompañar al nazareno ya en ese punto de la calle Botica y precisamente además se empezaba a andar por esta calle en el número 22 Yolanda, en donde se encontró, donde se pudo guardar esa cabeza y esas manos del nazareno en el 36 cuando se asaltó la iglesia de Santa María en un momento muy triste de la historia de España. Que esperemos que nunca se vuelva a repetir, que no se enfrenten dos bandos porque no hay necesidad, lo importante es el respeto y en el día de Amás que hemos pasado, en el Jueves Santo, en donde hemos celebrado ese amor fraterno, ese día de la caridad también, hay que poner a las personas por encima de todo y hay que respetarse, hay que ser compañeros, hay que amarse los unos a los otros como Dios nos amó. Porque para eso Jesús en la última cena yo creo que nos regaló el mandamiento que nos faltaba y que es tan necesario que apliquemos todo en nuestra vida diaria, como digo yo, seamos o no seamos cristianos. No es necesario ser cristianos para aplicar algo tan sabio como lo que nos dijo Jesús. Es curioso cuando decías antes, recordabas la quema del convento de Santa María en el 36, como precisamente donde estaban las devociones más populares fueron donde se asaltaron. Santa María, por ejemplo, fue asaltada, se perdió la Roldana, se perdió la Dolorosa, que aparece ahora la Virgen de los Dolores por aquella esquinita, si se fijan ustedes. Y el nazareno se salvó la cabeza y las manos, se perdió el cuerpo y menos mal que mantenemos muchas litografías y muchas estampas antiguas en las que podemos ver que el cuerpo del nazareno original no tenía nada que ver con el cuerpo que tenemos ahora. Nada, absolutamente nada. Además era un Cristo más bien vertical, este está más en triángulo, pero bueno, también lo hablábamos esta tarde, yo no me acuerdo ya ni a qué hora, que las devociones se cambian y lo que importa es que la acepte el pueblo, que al pueblo le dé devoción. Y yo creo que ahora mismo el nazareno, si nos lo volvieran a poner como era originalmente, ya no sería tampoco el nazareno. Ha cambiado su fisonomía, como ha cambiado también la fisonomía de la ciudad de Cádiz y él ha sido testigo de todos estos cambios durante más de 500 años. Una historia que también se cuenta en esa Cruz de Carey, para quien no lo sepa, esa Cruz de Carey es una donación de los armenios que vivían en Cádiz. Hablamos precisamente de ese otro milagro, en este caso podríamos decir social, que realizó el nazareno, que es cuando los armenios van a ser expulsados de España. Ellos piden al rey, los que vivían en Cádiz, que por favor que no los echen y de hecho se van al nazareno para implorarle que por favor medie y que se queden en Cádiz. Todos los armenios que vivían en España fueron expulsados, a excepción de los armenios que vivían en Cádiz. En agradecimiento de aquel hecho milagroso, los armenios, que tenían un gran poder adquisitivo, le regalan al nazareno esa maravillosa Cruz de Carey. Y renuevan cada año el voto con el nazareno. A la comunidad armenia que vivía en Cádiz, que además no solo la querían expulsar, sino que le querían adjudicar también que eran los culpables de otra de las epidemias. No ha sido la epidemia del COVID-19 la única epidemia que se ha vivido en la ciudad. Y curiosamente, si uno se va a las hemerotecas, uno se va a los anales, pues tiene gracia, entre comillas, que el tratamiento o las normativas que se dictaban han sido las mismas que hemos seguido en estos años de 2020 y 2021. O sea, las recomendaciones, está el tratado de Aréjula sobre la fiebre amarilla en Cádiz en el siglo XIX y las recomendaciones eran distancia social, quedarse en casa. Eso no pasa de moda y eso es para todo igual. No hay nada nuevo bajo el suelo. Tampoco pasa de moda la recogida del nazareno, donde está nuestro compañero Luis Rossi, en donde ya me imagino que desde su posición privilegiada está viendo ya los dos pasos en paralelo. La madre y el hijo ya se han encontrado. Y escuchemos esta ovación que se ha iniciado en el momento justo en el que también la Cruz de Guía ya va camino de la capilla. Bueno, pues esto parece ya que se está moviendo cuando son las seis y ocho minutos de la madrugada de este ya viernes santo. Y al fondo, bueno, pues continúa tanto madre, hijo, el palio y el misterio, que ahora mismo se acaban de hacer esa levantada. Y por el campo del sur van a transitar hasta llegar al lugar desde donde partieron hace ya también unas cuantas de horas. Y acompañados por la banda de música de Rota, maestro Enrique Galán. Si el sonido pues nos lo permiten, vamos a quedarnos con la marcha que van a interpretar a continuación. Gracias. 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 La Lola, María Santísima de los Dolores, pues, en este lugar, en la avenida Campo del Sur. Y... Y... ...contarles una... ...una saeta. Y la corona. Ah... Ah, de espina y sangre pura, a te llorrea. Y sangre pura, a te llorrea y por tu cari, y ta divina. Ay, 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 y sangre pura, a te llorrea y por tu cari, y ta divina. Y el fervor popular que se hace, pues, una oración, hecho canto en este caso, que es lo que hemos escuchado desde un edificio, la ventana de un edificio, pues, que se ha entonado esa saeta. Y, bueno, pues, en este momento se levanta el nazareno y luego es el palio de la Dolores, con lo cual esto, pues, se aproxima ya a Sufi, Maite, Yolanda. Yolanda, eso es lo que nos queda ya. Que no es poco, Luis. Exactamente, que no es poco y vamos a baladearlo. Señores, para allá no, pues, tienen que meterse. Señores, para adentro, para adentro, para adentro. Señores, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Señores, para adentro, para adentro, para adentro. Señores, para adentro. Señores, vamos a calar. ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡Vamos! ¡Vale, vale, bueno! ¡Vamos! Derecha por igual, no deja pasar eso, derecha por igual, va a derecha el andrán. ¿Qué? ¿Puedo buscar la lanza? ¿Qué? Búscala. Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha, derecha. Derecha, 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 derecha. Derecha, 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 derecha. Derecha, 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 derecha. Derecha, 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 derecha. Derecha, 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 derecha. ¡Vamos! Pues hemos tenido un problema, un pequeño problema con la señal desde el Campo del Sur. No podemos ahora mismo llevarles en directo la recogida del nazareno, un momento histórico en la Semana Santa de 2022 con muchísima gente que la está viviendo. No sé si podemos recuperarla o le vamos a tener que ya despedirnos hasta mañana. No sé la posibilidad de recuperarla, pero aún así yo creo que si acabamos casi a las 6 y media de la mañana ha sido una gran jornada cofrade. Sí. Yolanda. Sí. Además desde las 6 de la tarde que hemos estado, que ha salido la cofradía de afligidos a la calle, una cofradía que salía desde la iglesia de San Lorenzo para llegar a la carrera oficial, pues un poquito más temprano de lo que se esperaba, porque además ha sido también un día de retraso, porque por ejemplo el nazareno en este caso va con un poquito de retraso, pero porque siempre la llegada aquí se hace de manera especial, pero también de mucho adelanto, porque tanto afligidos como de Inaceli se han recogido antes de tiempo. No es que haya incumplido horario, sino que han, bueno... Porque han demostrado que el recorrido que tienen marcado se puede hacer en menos tiempo del que... Si se va andando, si se va pues agilizando el paso, te da además hasta la posibilidad de ver la cofradía cuantas veces quieras y no se te hace pesada el ver la cofradía en la calle. Han sido, como decimos, lo que no tenemos ahora mismo es información, pero yo ahora mismo les busco a ver si alguien me puede contar algo de cómo se ha recogido oración en el huerto, que ya tiene que estar recogida en la iglesia de San Severiano, pero bueno, ahora seguramente no he caído en preguntar a esos ojillos que tengo por la calle en Cádiz para que nos vayan contando lo que está pasando, lo que sí le podemos decir que ya la cofradía del perdón estaba pasando por el callejón del Tinte y por la calle Rosario, que ya de camino precisamente a la calle Nueva, y no sé si podemos recuperar la comunicación con Luis Rossi. Bueno, pues aquí estamos ya, que la banda de música en este caso está pasando, bueno, la banda de música, la agrupación musical cautivo de Pona, pues ahora ya se recupera su posición para colocarse detrás de él este paso, este nuevo paso que todavía le queda para acabar, para concluir, pero que ha dado un importante cambio, bueno, estrenándolo después de estos años también de pandemia, pues que no voy a decir que le ha venido bien ni mucho menos, pero bueno, es cierto que se ha avanzado bastante con ese nuevo paso. Bueno, pues ahora mismo la situación es la que hemos contado, está tomando posición esta agrupación y bueno, pues esperando, esperando a ver qué es lo que, cómo se va dando esta madrugada, que ya se nos está haciendo casi casi de día, ¿eh? Empieza a amanecer en esta ya mañana de Viernes Santo, un día que también es muy importante, Yolanda, litúrgicamente, no hay que olvidar que obviamente estamos celebrando ahora mismo, estamos viviendo esa parte folclórica de la Semana Santa, pero hay una parte que es realmente la más importante, la pantera litúrgica, que hoy hemos vivido esa celebración de los oficios del Jueves Santo, ese momento en que se recuerda la instalación de la Eucaristía por parte de Jesús, ese lavatorio de prens, pero mañana también tenemos esos oficios del Viernes Santo, que también son muy importantes porque ya se reserva el Santísimo. Bueno, el Santísimo se ha reservado hoy, perdón. Bueno, esta tarde, ¿no? Ayer por la tarde. Bueno, es que ya no sé dónde vivo. Exactamente. Bueno, los oficios que tendremos esta tarde de Viernes Santo son los oficios de la muerte del Señor, que son unos oficios de adoración a la cruz, no hay Eucaristía, no hay Eucaristía porque Jesús está muerto, y por tanto no existe el sacramento de la Eucaristía, aunque sí es verdad que tendremos la oportunidad de comulgar con la reserva que se hizo del día de ayer. Los oficios del Viernes Santo, si tienen ustedes posibilidad de hacerlo, de acercarse a alguna de las iglesias, y si no, lo pueden seguir también por la televisión, porque el Papa Francisco los hace en Roma y suelen retransmitirlo, son unos oficios cuanto menos curiosos para una persona que no tenga conocimiento o que no practique la religión católica, porque son unos oficios de adoración de la cruz, y alguien desde fuera puede decir, pues vaya, que adoren un trozo de madera y encima que se les ha muerto el jefe. Pero lo cierto es que para los cristianos la cruz es la victoria, y en esa victoria de la muerte, en esa victoria sobre el mal, es donde radica nuestra fuerza, ¿no? Mañana tendremos, esta tarde, perdón, tendremos la oportunidad de hacer esa adoración de la cruz, de repetir varias veces, esta es la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, y tendremos ese momento de adoración al Señor. Será más breve que los del Jueves Santo, no tendrán tampoco bendición al final, porque como ya digo, nosotros estamos todos a la espera de esa Pascua, de ese paso de la muerte a la vida, que viviremos triunfalmente el sábado por la noche en la Vigilia Pascual, donde evidentemente se volverá a escuchar el Gloria, donde se volverá a tocar las campanas, y donde se celebrará por fin que Dios ha vencido la muerte. Y aparte en esa tarde de Viernes Santo has hablado de esa victoria sobre la cruz, y precisamente desde Santa María saldrá mañana por la tarde la cofradía de expiración, cuya titular Mariana es la victoria. En este caso se cumple eso que acabas de decir, Yolanda, esa victoria sobre la muerte, sobre la cruz, y aunque Jesús expira y muere, ella, en este caso en la vocación mariana, está ahí para demostrarnos que se vence en este caso la muerte, y el domingo, bueno, de la Vigilia Pascual, del sábado al domingo, el Señor regresa dentro de los muertos. De hecho, lo hemos dicho antes, que el ángel le dice a las mujeres a quién buscáis entre los muertos al que está vivo, ellas van a buscar, a quitar esa piedra, a cambiar ese sudario, porque realmente cuando Jesús muere, casi no se le tenía ni que enterrar, no se le podía enterrar porque estábamos en la celebración precisamente de la Pascua o Judía. Es que no hay que olvidar, que muchas veces se nos olvida que Jesús era judío, y además muy judío, y que cumplía la ley judía, y los judíos la noche, o sea, el día de la Pascua, y sobre todo el Sabbat, que es el primer día de la semana, ellos no pueden hacer ningún tipo de actividad, y mucho menos enterrar a un muerto. Pero Jesús viene precisamente a renovar todo ese mensaje que teníamos en el Antiguo Testamento, y a hacerlo todo nuevo. San Juan lo dice en el Evangelio, todo lo hace nuevo. Y Luis, para Joaquín Cortés, sin duda estará siendo también un día muy especial, tú no tienes muy cerca el capataz del misterio nazareno, con ese nuevo paso que vemos que ya ha levantado, después de esa orden, y para iniciar ya casi las últimas maniobras, los últimos metros para llegar a la Iglesia de Santa María. Sí, efectivamente, Joaquín Cortés le ha dado la orden, ha dado con el martillo, y bueno, pues ya se va avanzando el paso, y nos comentaban por aquí, pues un miembro de la Junta nos preguntaban que si estábamos en directo, pues le hemos dicho evidentemente que sí, y se ha sorprendido, y ha dicho, mira, pues será la primera vez que demos la recogida en directo del Regidor Perpetuo. Bueno, pues una cosita más que desde Onda Cádiz le vamos a ofrecer. Pusimos la palabra de Joaquín Cortés, indicando... Seguimos la izquierda atrás. Seguimos la izquierda atrás. Seguimos la izquierda atrás. Siempre ganando la derecha. Seguimos la izquierda atrás. Seguimos la marcha. La marcha. Nazareno y gitano. ¡Fuera! Salud! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! emotivos, cuando ahora también se le se llama, se toca el martillo en el paso, el paso de palio de la Lola. Una recogida que estamos viendo llena de público y donde hemos escuchado esta marcha precisamente dedicada al Nazareno de Santa María y que es una marcha de cornetas que se ha adaptado, en este caso la ha adaptado la agrupación de Estepona a agrupación musical para poder interpretarla en este ya día, mañana de Viernes Santo. Él ya se prepara para entrar en casa, no sabemos si en este caso no solamente se prepara sino que va a esperar a su madre, a la Virgen de los Dolores llegando a Santa María y nosotros que volvemos a estar un año más en la recogida del Nazareno, no lo hemos hecho todos los años como tampoco hemos estado siempre en la recogida del perdón, pero aquí en esta casa se adapta a la recogida del perdón. Hemos tenido, bueno, según los años y según las circunstancias climatológicas y también de las retransmisiones, pues hemos intentado ofrecer durante todo este tiempo, durante más de una década que llevamos llevando la Semana Santa de Cádiz en directo, los diferentes puntos y diferentes momentos de esta Semana Santa. Ya vemos avanzar el Palio de la Virgen que como recordamos es una obra además de Acámen. Acámen. ¡Gracias! 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 Pues ya está Jesús frente a su madre, su madre se la ha encontrado en este camino tan especial, en este camino en el barrio de Santa María, con su gente, con su pueblo, el señor de Cádiz, el regidor perpetuo, el milagroso, el que nos protege desde hace más de 400 años en Cádiz, ya está a punto de despedirse, pero no para siempre, por supuesto, porque su casa siempre está abierta y en especial los viernes, los viernes siempre es el día donde hay que visitarlo, hay que estar con él y sobre todo hay que darle las gracias por todo lo bueno que nos da día a día. Levanta Joaquín Cortés, se ordena ese levantar del paso de misterio, ya yo creo que esa última marcha para despedirse en este día que al final ha sido un día como todos soñamos, un jueves santo y una madrugada en la que todos deseábamos y soñábamos desde hace dos años, cuando se nos truncó el sueño, cuando se quedaron los altares de cultos montados, cuando todas las casas de hermandad se cerraron y todo se quedó a medias, entonces había un sueño que hoy se ha hecho realidad. ¡Gracias! 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 Amén. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. 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 y es un día especial para todos los gaditanos, pero en especial yo creo que para el barrio de Santa María y para Cádiz, es el día del reencuentro, es el día de ver al Señor, es el día de estar con nuestro protector y sobre todo es un día de recuerdos, de vivencia, porque es muy raro que no haya vivido un Jueves Santo a lo mejor un lunes, un martes, un miércoles por las circunstancias laborales o por determinadas, por otras circunstancias pues no se puedan vivir tan intensamente, pero un Jueves Santo es muy raro que algún gaditano no lo haya vivido al menos una vez en la vida, hay muchas vivencias por supuesto del Jueves Santo y de la madrugada antes en estos días recordamos precisamente cuando la madrugada en Cádiz tenía, pues también contaba con sanidad con Medina Celi y con descendimiento que salía a las 12 de la noche desde la iglesia de San Lorenzo han sido muchos cambios, también recordamos precisamente ese cambio de la cofrida de sanidad primero al martes santo, fue la primera que salió de la madrugada y posteriormente lo hizo Medina Celi que se fue al Jueves Santo, volvió a la madrugada y regresó otra vez al Jueves Santo en un periodo muy corto de tiempo, Yolanda recuerda que en apenas 4 años pues hizo esos cambios de horario pero si es verdad que tenía ya respaldo del cabildo y ya entra el señor ¡Gracias! ¡Dale, Moel! ¡Dale, Moel! ¡Dale, Moel! Ella que estuvo con él, por supuesto desde el principio, para eso es ese vientre que engendró al Hijo de Dios y hasta el final, hasta el último momento no abandonó a su hijo. De hecho ayer veíamos esa imagen de la Virgen de las Angustias cuando una vez que él baja de la cruz muerto, ella lo vuelve a cunar como lo hizo la primera vez que lo tuvo en sus brazos. La Virgen de las Angustias cuando una vez que él baja de la cruz muerto, ella lo vuelve a cunar como lo hizo la primera vez que él baja de la cruz muerto. La Virgen de las Angustias cuando una vez que él baja de la cruz muerto, ella lo vuelve a cunar como lo hizo la primera vez que él baja de la cruz muerto. La Virgen de las Angustias cuando una vez que él baja de la cruz muerto, ella lo vuelve a cunar como lo hizo la primera vez que él baja de la cruz muerto. La Virgen de las Angustias cuando una vez que él baja de la cruz muerto, ella lo vuelve a cunar como lo hizo la primera vez que él baja de la cruz muerto. La Virgen de las Angustias cuando una vez que él baja de la cruz muerto, ella lo vuelve a cunar como lo hizo la primera vez que él baja de la cruz muerto. La Virgen de las Angustias cuando una vez que él baja de la cruz muerto, ella lo vuelve a cunar como lo hizo la primera vez que él baja de la cruz muerto. La Virgen de las Angustias cuando una vez que él baja de la cruz muerto, ella lo vuelve a cunar como lo hizo la primera vez que él baja de la cruz muerto. La Virgen de las Angustias cuando una vez que él baja de la cruz muerto, ella lo vuelve a cunar como lo hizo la cruz muerto. La Virgen de las Angustias. Pues llega ya la Virgen de los Dolores después de interpretar Campanilleros, otro clásico de la Semana Santa de Cádiz. Yo creo que además hasta marchas que en este momento son las que piden esta recogida, una marcha alegre, campanilleros, que bueno, el detalle que también recordábamos el otro día a micro cerrado, es que es una marcha que durante un tiempo estuvo incluso prohibida en la Semana Santa de Cádiz al considerarse que era como una marcha pagana, podríamos decir. Pero eso ya fueron otros tiempos, otros momentos de nuestra Semana Santa, ahora estamos viviendo otro totalmente distinto, creo que con una Semana Santa más que renovada, una Semana Santa que tiene mucho que decir cada año, que tiene mucho que contar y que sobre todo no tenemos que tener ningún tipo de complejo con respecto a otras ciudades. Luis, ya la última maniobra, la de quitar las patas y entrar la Virgen ya en la iglesia. Así es, la despedida hasta un nuevo año, hasta el próximo año y nos aprovechamos también para despedirnos y para emplazarles a todos, por mi parte, pues que el Viernes Santo ya estamos en Viernes Santo y que en cuestión de horas estaremos ya con las primeras hermandades y confedías de este Viernes Santo gaditano. Hasta mañana, ha sido un buen trabajo de una noche espléndida, la que hemos tenido noche y madrugada, Maite y Yolanda. Descansa Luis, hasta mañana, pon los pies en remojo como quien dice, porque normalmente los pies sueldo eso y leyéndole bastante. Y más tú que has estado andando por todo Cádiz durante toda la jornada, no solamente hoy, sino desde el Viernes de Dolores, así que tú estás un poquito más cansadito en ese sentido. Nosotros aquí, desde este set de la Catedral de Cádiz, donde hay que agradecer, que no lo hemos dicho durante estos días, al Cabildo Catedral por cedernos este espacio y sobre todo porque una persona, como es el Sacristán, como es Cándido, está continuamente atentos a este equipo de Onda Cádiz. No nos faltan atenciones, estamos totalmente cuidados en cualquier momento, todo lo que necesitamos, está atento todo y hay que agradecerle, por supuesto, al Cabildo Catedral, pero en este caso, a Cándido, como la persona que está aquí responsable de esta santa casa, que nos esté cuidando también, igual que nosotros estamos cuidando el templo de todos los gaditanos. O sea, que nosotros también estamos teniendo un poquito de cuidado, por supuesto, con este plato. Sí, porque hija, con el tiempo que llevamos aquí, parece que estamos como en casa. Totalmente. Tantas horas. Y nosotros encima, que tenemos al Patriarca, abajo en esta crista, donde ustedes nos ven todos los días, pues, y mirense ya, con una baja aquí en la Catedral. Y ya entra la Virgen de los Dolores en la Catedral. Uy, en la Iglesia de Santa María. Uy, en la Iglesia de Santa María. Uy, en la Iglesia de Santa María. Pues, se despide la Virgen de los Dolores del Nazareno, se despide de Cádiz, se despide hasta el próximo año, hasta el próximo Jueves Santo. Nosotros hemos vivido una jornada que, como me ha recordado Yolanda, son 13 horas de retransmisión en este Jueves Santo, más todas las horas que hay que sumar durante todos estos días, pero hoy ha sido un gran maratón. Bueno, un maratón que ha merecido la pena. Sí, un maratón con frades, pero que ha merecido la pena porque hemos tenido el privilegio de poder contarle a todos los que nos han querido seguir. Si no, toda la noche nos habrán podido seguir. A ratitos. Habrá gente que se habrá levantado ya esta mañana y nos puede, siguen viéndonos aquí, pero ha sido un privilegio y la verdad que un orgullo también poder llevar a cabo esta labor. ¿Algún guardia nos habrá escuchado durante este tiempo? No, habrá escuchado hasta un guardia. Hasta un guardia nos habrá escuchado. Y a todos ustedes pues les invito a que nos sigan acompañando mañana, jornada de Viernes Santo, aquí desde la Santa Iglesia Catedral, desde esta Capilla de la Epifanía, para vivir la jornada de hoy ya, Viernes Santo, a partir de las seis de la tarde. Lo haremos con la salida de expiración y a partir de ahí pues estaremos con las hermandades del día, con siete palabras y con buena muerte y por supuesto con descendimiento. La hermandad de nuestro querido y desaparecido Juan Manzorro. Será un día muy especial y que seguro, yo creo que más de uno ya hemos pensado en que este día será diferente, sobre todo para Mónica, pero sobre todo para la cofradía de descendimiento, porque se le ha ido un gran hermano. Como les digo, a descansar lo que puedan o lo que quieran y mañana nos vemos a partir de las seis de la tarde. Hasta entonces, descansen y que nunca les falte la esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!